En julio de este año, muchos trabajadores fueron víctimas de descuentos arbitrarios. Esos descuentos se produjeron por no colocar su dedo en la huella, control. Gracias a la acción del sindicato, todos estos dineros fueron recompensados. Nosotros interpusimos una denuncia en el mes de julio por vulneración a los derechos fundamentales, ya que nosotros tuvimos negociación colectiva en el mes de abril a la par nuestra se formó una mesa negociadora que a todas luces fue inducida por la gerencia haciéndoles extensivos todos los mismos beneficios obtenidos por nuestra organización a ellos fomentando esto, fomentando para esto a los trabajadores a no afiliarse a nuestro sindicato y a todas luces tratando de debilitar nuestra organización. Y la tercera denuncia dice relación con un bono por evaluación de desempeño anual el cual se había entregado consecutivamente durante cuatro años, siendo este último no concedido por parte de la empresa debido a que apelaron al mal presente económico que tiene lo que nos significó un desmedro a los trabajadores en la parte económica. Por lo tanto hicimos la denuncia correspondiente y la inspección detectó que efectivamente por una causal, digamos, de un derecho adquirido no se concretó, lo cual tenemos esta denuncia nosotros paralizada acá en Valdía esperando la resolución de la inspección y a la vez queremos hacer la extensiva por parte de la federación como denuncia en la Dirección Nacional de Trabajo en Santiago nosotros también como trabajadores de retail nos vemos afectados por la nueva reforma del multirrut ya que últimamente en Valdivia hay una reestructuración en nuestra empresa la cual ha significado despidos de trabajadores y socios de nuestro sindicato ya que la postura inicial, digamos, de esta ley no condice y no tiene relevancia positiva para nosotros como trabajadores. Finalmente queremos dejar manifiesto el apoyo incondicional en la postura que tiene la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores Filial Valdivia y la CAT, la Central Autónoma de Trabajadores a la cual nosotros pertenecemos sobre el ingreso mínimo mensual, el cual se tomó, digamos, una decisión entre cuatro paredes lo cual no nos parece a nosotros beneficioso para los trabajadores ya que en principio los 250.000 pesos, que era el sueldo mínimo pactado debía comenzar a regir este año y no en 18 meses más.